¿Sí? ¿Quién habla? ¿Con quién quieres hablar? Ah, soy Amaya. ¿Me puedes pasar a don Héctor? Necesito preguntarle si tiene noticias sobre Mariana e Iván. Lo siento, pero no te lo puedo pasar. Está con todos tratando de apagar el incendio. ¿Qué incendio? Se está quemando la zona estrella. ¿Qué? Héctor. Héctor. Ven. Rápido, hay que organizar a los hombres. Trata de traer toda la ayuda que puedas. Sí, vas. ¿Yo qué hago? Yo también quiero ayudar. Busca cubetas, agua y que llamen a los bomberos. Ok. Hay que apagarlo antes de que se propague. ¡Apúrense! No podemos perder la zona estrella. Hermano, estos capitales no se pueden quemar, ¿no? Fue una brillante idea mandar quemar la zona estrella, hijo. Maximiliano también tenía que pagar por haberse acostado con mi esposa. Qué lástima. Max no va a poder sacar su producto de lo tanto que le había invertido, hombre. Salud. Ya deben estar ardiendo las plantas que iban a empezar a piscar, mamá. Sobre todo me da gusto que lo hayas hecho por Amaya y por Florencio. Se van a querer morir cuando se enteren que su zona estrella se quemó. Bueno, y antes de que se pueda volver a sembrar ahí, me voy a encargar de que esas tierras sean mías. Con eso es más fácil que Amaya te la seda. Ya no va a tener capital para hacer nada con ellas. Podría ser generoso, ¿no? Pagarle algo por ellas. ¡Ay, no! ¡No! Mamá, la zona estrella será mía. Te dije que todo era cuestión de tiempo. No me dijiste nada. Ceci, pues no me siento bien comentándote esas cosas. Solamente quería saber si Tadeo conocía a esa mujer. ¿Y la conoces? No, señorita. No tengo idea de quién es esa muchacha con la que sueña Iván. ¿Satisfecha? El aire no nos está ayudando. Está viva, no va a ser fuego. Necesitamos más sombras. Vamos, vamos. Aquí hay más cubetas. Y más ayuda. Y Constanza, dame esa bala. De la que en la casa está hablando los roberos. Está bien, necesitamos toda la ayuda posible. Sí. Estoy contento que hayamos hecho este encargo juntos, ¿eh? Bueno, dime una cosa. O sea, esto lo hiciste por tu cuenta para darle la torre a la sagrona de Amaya, ¿eh? Vamos, camuerta de tu hijo, no te hagas. Ah, qué hija. Y pues fue por dos razones. Son dos pájaros y un tiro. También quedé bien por otro lado. Hablé con Jesús, el hermano de Darío, y sí me pudo conseguir la lista de pasajeros del día en que Gustavo voló a Chiapas. Ay, perfecto. Aarón Méndez es el nombre del negro, ¿no? Sí. Y ahora ya no tengo duda de que él mató a mi amigo Gustavo. Pues guarda esta lista muy bien, no podemos correr el riesgo de que alguien la encuentre. No, no te preocupes, yo aquí la voy a guardar muy bien. Y ya de plano le voy a llamar a su celular, no sé, con algún pretexto, porque Anescafe no ha regresado. Pues llámalo de una vez y, no sé, dile que... Dile que estás haciendo un video para la empresa y que estás recabando información de los empleados, ¿no? Pues sí, muy buena idea. A ver, aquí tengo su número. Deja tu mensaje y yo me comunico. ¿Qué pasa? Dentro el buzo. Ay, pues todo me suena nada bien. ¿Y ese negro qué, o qué? ¿Quién es? ¿O qué capitales? No sabe nada de eso bien. Bueno, pues lo que pasa es que a mí me pagó muy bien, así como tú. Es que te digo que ando de suerte. ¡Salud! Así que el idiota del negro vino a pedir tu ayuda. Seguramente arriba del negro viene César. Esta información sí que vale. Te juro que ya empecé a ponerle límites y Genoveva me apoya. Esta maldita cicatriz es tu culpa, Manuel Olazabal. Muy pronto estaremos viviendo bajo el mismo techo. Y me voy a cobrar uno a uno los años de abandono y desprecio. Quiero tener fe en que voy a conseguir eso, pero hay algo por ahí de José que me da muchísima desconfianza. Siendo sincero, no sé si pueda lograr que enderece el camino, de verdad. Que hoy se fueron Max y Constanza juntos a vivir al paraíso. Se me partió el corazón cuando vi sus maletas y con todo listo para irse. ¿Y ya no te dijo nada más? No, al contrario, estos últimos días Max estuvo muy lejano, serio. A lo mejor te parece masoquista, pero llegar a la casa de los montesinos sabiendo que al menos podía verlo... Ay, no sé, como que le daba sentido a mi día. Pero ahora hoy me pesa tener que llegar a esta casa. No sé si eres una heroína o una mártir, pero como dices, la pesadilla está por terminar. Ojalá pronto encuentres la memoria de la cámara. Ay, sí, eso me tiene muy preocupada. Ayer aproveché que César no estaba en la oficina y me puse a buscarla, pero no, no encontré nada. ¿No la habrá tirado o destruido? No, 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 en algún lugar debió ponerla. Yo no creo que se haya deshecho de ella. Así que yo voy a seguir buscando. Algo me dice que él la tiene. Necesito dar con ella para dársela a don Mauro y largarme de esa casa lo más pronto posible. Tiene la edad suficiente como para saber qué es lo que quiere en la vida. ¿Y si después cambia de opinión? ¿Y si más adelante quiere tener hijos? Ok, en la vida no hay garantías. Y en efecto, él puede cambiar de opinión, pero también puede que no lo haga. Pero existe la posibilidad. Pero también existen otras posibilidades, como que adopten un niño, como que... Ay, por favor, no es tan fácil. Juliana, ¿qué cosa que valga la pena en la vida es fácil? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Con quién quieres hablar? Ah, soy Amaya, ¿me puedes pasar a don Héctor? Necesito preguntarle si tiene noticias sobre Mariana e Iván. Lo siento, pero no te lo puedo pasar. Está con todos tratando de apagar el incendio. ¿Qué incendio? Se está quemando la zona estrella. ¿Qué? ¿A que se está incendiando la zona estrella? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo fue? La verdad, no sé mucho. Llamé para preguntar si sabían algo de mi hermana y Constanza me dio la noticia. Así que en este momento me voy al aeropuerto para tomar el vuelo a Chiapas que sale dentro de dos horas. Pero, bueno, quise avisarlo porque también sé que esa zona significa muchísimo para usted. No, no, mira, háblale a mi secretaria y dile que hable para que tengan listo el avión. Nos vemos en el aeropuerto. Bueno, ¿qué pasa? Yo voy al paraíso. Se está incendiando la zona estrella. ¿Cómo? Sí. No, 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 vete. Yo me cargo la cuenta. ¿Quieres que le avise a alguien? No, no, está bien. Gracias. Oye, George. Heriberto. Ustedes vayan a apagar esa zona y salven esas plantas. Y Max. Yo voy con ellos. Max, el fuego está llegando a los cafetales de abajo. ¿Qué es eso? Apúrese. Trae más gente. Y averigua por qué los bomberos no han llegado. Sí, señor. Vamos. Rápido. De seguro Maximiliano ya le habló llorando a mi papá para decirle que se están quemando los cafetales. Pero yo no me quiero enterar de ese desastre. Has sido un niño muy malo y vengo a castigarte. Agente. ¿Qué pasó? Aquí el que castiga... soy yo. Conozco el camino. Hasta luego, Frank. Que te vaya bien. ¿De verdad cree que este señor le compre el deseo? Pues no tiene por qué no hacerlo, Efraín. Es un foráneo que no sabe mucho de café y que no está enterado de los chismes de la zona. Además, por eso le mostré la finca de noche. Para que no se diera cuenta de la plaga. ¿Y qué va a pasar si quiere revisar la finca a la luz del día? No le voy a dar oportunidad de hacer eso. No voy a aceptar que se metan los cafetales plagados hasta que yo no tenga el dinero en mis manos. ¡Seguye, por más agua! Hay que cavar una zanja para que el fuego no pase a los otros cafetales. Ya las llamas están corriendo para allá. ¿Dónde está? Yo me he quedado... ¡Venga, muchachos, rápido! ¡Mientras vaya fuera de la zanja, muchachos! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! Por favor, este... Sálgase, sí, es que no me he terminado de vestir. ¡No voltee! Sí, 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 perdón. No fue mi intención molestarla. Pues pensé que necesitaba ayuda. No, no, gracias. No necesito nada. Ok, está bien. Perdón. No, no, no. ¡Ah! 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 ¡Señorita Flavia! ¡Flavia! ¡Flavia! ¡Flavia, señorita Flavia! Me haces tanta falta, mi amor Tengo miedo de algún día no poder recordar tu rostro Tus manos, tus besos, tu voz Quiero guardar tu recuerdo Necesito que se quede conmigo siempre Por favor Señorita Flavia, señorita Flavia Reaccione por favor, señorita Gracias, lo mío, estás viva Por favor Se está incendiando allá arriba la zona estrella ¿Qué? Así como lo oye, patrón Vaya, al menos una buena noticia el día de hoy Por lo visto no soy el único que odia a los montesinos Me da mucho gusto que se les estén quemando a sus cafetales No cabe duda que las cosas siempre se revierten Karma Y eso les pasa por querer desprestigiarme ante todos los cafeteleros Sí, patrón No, sí, claro ¿Verdad que sí? Bueno, voy a regresar a seguir ayudando No, 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 pero ¿cómo vas a ir, Heriberto? Ve nada más como tienes la mano ¿Qué se te pasó por ayudarme? No, no se preocupe Lo importante es que usted está bien Ya habrá tiempo para curarme Pero tengo que ayudar a los muchachos que están solos ¡Heriberto! 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 Vaya, ven Su esposa se fue de viaje Estaba cenando con la señorita Carolina Y de ahí se fue al hangar privado del aeropuerto Y luego se fue con el señor ¿Con qué señor? Don Mauro, su papá ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A dónde se fue con mi papá? Eso no lo sé No quisieron darme la bitácora de vuelo No puede ser Eres una estúpida, Maya Haces lo que se te dé la gana Me tenías que avisar que te ibas Claro, claro Me enteraste del incendio Y te fuiste a Chiapas con Maximiliano ¿Qué pasa? ¿No le ha pasado que... Que de repente pierde la fuerza? Que de repente al no lograr eso que usted quiere Las cosas empiezan a no tener sentido ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no hemos logrado dar con tu mamá? Mi mamá está muerta, don Mauro No, no, no ¿Ya perdiste la fe de encontrarla con vida? Don Mauro ¿Y si mi mamá estuviera muerta desde hace mucho? No, es que tu mamá está viva, puto En Guatemala Alguien vio a una mujer con sus características Y aunque no hayan tenido noticias de ella Pues yo no me voy a rendir hasta encontrarla No sé, tal vez Se ha aferrado usted a encontrarla Más de la cuenta ¿Qué pasaría si... Si por ejemplo Alguien... La hubiera matado? Ay, ya, ya, por eso No digas tontería Perdón que te lo diga, hija ¿Quién iba a querer matar a tu madre? Era una gran mujer Yo sé, y eso nunca lo he puesto en duda No, no, hija Vamos a encontrar a tu mamá Y sea el que sea El daño en la zona estrella La vamos a recuperar ¿Cómo vas? ¿Patrón? No, no, siéntate Solo venía a agradecerte Porque Flavia me contó Lo que hiciste por ella No, no, no tiene nada que agradecer Nos duele mucho Que todo nuestro trabajo se vino abajo Está bien En realidad fue una gran pérdida Pero lo más importante Es que estamos todos vivos Y bueno, estamos bien Gracias nuevamente ¿Existirá o será solo producto de mi imaginación? No sé, pero al soñarla me da tanta emoción No quiero seguir así Tenemos que irnos ya Maldita la hora en que se llenaron de plaga mis cafetales Eres tan hermosa Y a pesar de que estás embarazada de otro No puedo dejar de desearte No puedo dejar de descanso No puedo dejar de descanso Gracias.